Petro dejó plantada otra vez importante ceremonia. Se volvió a excusar con su salud. El mandatario señaló que ha preferido cuidar su restablecimiento luego de llegar de Dubai el pasado 4 de diciembre. Dijo que no se trataba de un desplante. El presidente Gustavo Petro explicó que la razón por la que no asistió a la ceremonia de ascenso a 261 oficiales en la Escuela José María Córdoba está relacionada con un cuadro de gripa que presenta. En su cuenta X, el mandatario manifestó que no se trató de un desplante. Llegué con una gripa fuerte y he preferido cuidar mi restablecimiento. El presidente Petro estuvo la semana pasada en Dubai, Emiratos Árabes participando de la COP28. Regresó al país el pasado 4 de diciembre al país. Gustavo Petro ha recibido varias críticas en su gobierno, tanto así que su imagen junto con la de la vicepresidenta Francia Márquez también ha caído, según las últimas encuestas. En el año, el presidente ha tenido alrededor de 80 desplantes entre reuniones, eventos y presencia en hechos importantes que han ocurrido en el país. En esta ocasión, el mandatario se volvió a excusar con temas de salud que también lo habían tenido perturbado desde que comenzó su mandato, por lo que hace unos meses varios políticos le exigieron exámenes médicos para corroborar sus faltas en los eventos.